Ahí tenemos los mandatarios de países imaginarios que antes podíamos ver en el escenario y que de pareados, ario, ario, ario. Bueno, el caso que tenemos aquí la comparsa de los hermanos Carapapa, el G15, dispuesto ya a poner sus cartas sobre la mesa y ofrecernos la presentación. Sonrisita y muchos dientes para la prensa y la foto oficial, transmitamos confianza que aunque la hayamos liado, hoy la vamos a delirar. Pueden estar tranquilos porque están en buenas manos, aunque a veces fluyeremos sin querer los derechos humanos. Lamentamos con tristeza los desastres que provocan tantos cambios en el clima, hay que eliminar los gases que el aire contaminan, porque es que el día que todo el hielo se derrita, que vamos a ser regalos cubatitas. El hambre en el tercer mundo nos tiene muy preocupados, nos preocupa tanto y tanto que miramos pa' otro lado. Y tenemos en cartera un sistema financiero, pa' que ustedes hagáis ahí, nosotros hacemos ahí y se lo damos a los banqueros. Pueden sentirse tranquilos, pueden sentirse tranquilos, que en buenas manos está la tierra, aunque a veces en el nombre de la paz hagamos la guerra. Imagínate por un momento que hoy fuera el día, de los que mueven los hilos del mundo y de nuestra vida. ¡Gracias! 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 Presentación de esta comparsa, el G15, con letra y música de Francisco Javier Márquez Mateo y su hermano David. Este último también ha colaborado en la música de las Chirigotes de Sevilla, Cuidado que voy. Hay una especie de rata que por España se sigue extendiendo, habita en los despachos y se reproducen los ayuntamientos. Hace su madriguera en un lugar que duela dinero en ellos, es raro cuando ataca pero es una lagra, en la casa del pueblo. No es peligrosa pero es muy escurridita, sabe muy bien cómo burlar a la utilidad. Suele rondar donde hay terreno y ladrillo, llenando su bolsillo, llegan a reventar. Son ratas de espeta en traición, y al pueblo que los votos se lo agradecen rodando, lo que no tienen cojones de ganarse trabando. Son ratas de pleno y salón, que transmiten infección en forma de corrupción, por donde vayan pasando. Para una que caiga en la trampa, otras muchas son las que se caen, en cada luna una camada, que de España ya son una plaga. Político de alcantarilla, pobre desgraciado, yo te dejaría en la puta cárcel de tu gran guerra. Hasta el día en que aparezca, tras el último séptimo que habrá, yo te dejaría en la puta cárcel de tu gran guerra. Crítica directa a la clase política, y a todos esos casos de corrupción, que han salido a la luz. Recuerdo que aquella noche, no fue una noche como otra cualquiera, en una cama mueble dormí con mi hermano, en casa de mi abuela, pero antes de acostarnos, pedíamos llorando que nos despertara, aunque fue la mitad de Pacuxi a mi madre, que cantaba en el falla. Tan chiquitito y pendiente de la radio, miro hacia atrás y ya han pasado treinta años. Yo la recuerdo disfrazada con su corita, vestida de molombrita, cantando en la final. También cuatro meses ensayo, y muy poco le importó lo que pensaba la gente, que supe a cantar de acá y con otra once valiente. Y quién te lo iba a decir, tú estaríamos aquí, yo cantamos de esa letra y tú sentabas ahí en frente. El falla es un plus emperario, la comparsa se hagan aniversario, pero permitan que mi cobra, hoy recuerdan ellas y mi goza, porque ellas fueron las primeras en venir a cantarte, que a tantas mujeres la vieron la cuerda de los carnavales, que hoy le cantaría su tierra como aquella noche le cantó. ¡Viva! 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 Buen paso doble, sí señor! En homenaje a aquella chirigota, las molombritas, que fueron pioneras, fue la primera chirigota femenina que llegó al falla, luego le siguieron otras muchas agrupaciones, recordamos los foros de Adela del Moral, y este año, más que nunca, participación de la mujer en el concurso de agrupaciones. Los foros de agrupaciones van a tomar una corta hora de unos minutos, para tomar posesión de la jueza del Estado en esta reunión de la C-15, summit meeting, Cádiz 2010. Buenas noches, señoras y señores. Soy el nuevo speaker carretero, César Carabá, de los preparados. Quiero decir que hago esto para que descansen estos muchachos que tienen ustedes en el escenario, pero por mi lado decir que hablar entre el paso doble y el paso doble y el cumple no es bueno. Ya he aprendido la versión y les prometo que no voy a hablar mucho. Porque el que habla en el canabá se equivoca de todas maneras, lo hago porque descansen estos chavales del G-15. Hablar aquí en el escenario es una tontería, no me gusta un... Ah, que me calle, ¿no? Bueno, pues sí, lo he hecho porque ustedes le deben ese pedazo de ovación al G-15, pero mejor que el G-15, País al barrio Santa María Juan, el G-4, que te dejan en el mismo barrio. Muchas gracias, Cádiz. Bueno, hemos parado en los comentarios porque por megafonía se anuncia ya el comienzo de esta cumbre. Y los escuchamos. No te salió en la tele y es conocido por Pepe Brugge, porque en días es un conjunto contra Cristiano Ronaldo, y más de un catalán tú incluso a punto de conviarlo. Conoce el lado oscuro, la magia negra, el ocultismo y es experto en voodoo. Aunque tú lo escuchas hablar y pareces que el macho ni primero de voodoo. Ha dicho una cosa que a mí no me hace gracia, y es que ya la han llamado del mundo de la comparsa. Pero en este caso no lesionaron ninguna rodilla, la brujería es putear a los hostadillas. Y le han dado mil euros para que a Soleta le dé un bejice en la campanilla. Aunque te roben los sueños, la cita del alma mía, te nombramos en esta cumbre capital de la alegría. Que tus problemas de siempre solo tendrán solución cuando se entienda el gobierno con la Junta Andalucía. Y alguien que quiera esta tierra te ha aceptado su alcaldía. Vino al presidente Obama en una entrevista que hizo un directo como mataba a un insecto de una forma muy tosca. ¿Por qué no va al por culo que estaba dando la puta mosca? Y sale un ecologista con su pancarta colgada en un puente para reivindicar el derecho de las moscas que digo yo lo aburrido que hay que estar. Por ejemplo, eso en España no pasaría con esos modositos que tiene su señoría. Que vuestros políticos en ese afecto son más humanos y a las moscas hasta el momento no han maltratado porque a más de uno sí se le posa por cojo y la pata con el rabo. Aunque te roben los sueños, la cita del alma mía, te nombramos en esta cumbre capital de la alegría. Que tus problemas de siempre solo tendrán solución cuando se entienda el gobierno con la Junta de Andalucía. Que alguien que quiera esta tierra esté sentado en su alcaldía. Pues estos mandatarios, Manuel, no dejan títeres sin cabeza y mezclan en su estribillo la crítica también. Con cabeza, no lo dejan con cabeza. Estoy fatal. Estoy ya, como es la última y... Es el primer día de reunión y sobre la mesa varios temas para cada problema una solución para cada solución un problema Este es el orden del día que a la doctor y oficial Desayuno, bienvenida y a los quince saludar Después de una intervención Elocuente y distinguida Dos horitas en un sillón Haciendo tiempo hasta la comida Una copita para hacer la digestión Las siete citas y retomamos la reunión De firmar principios de acuerdo me puede dar un tiro Mover el mundo es un trabajo anotado Comparto, promulgo y defiendo Las bases del capitalismo Que básicamente consiste en que siempre el dinero lo tengan los mismos La crisis ha llegado a la banca Pero no hay que ser pesimista Tranquilos que vuestros ahorros Están en las manos de gente bonita Se le inyecta con vuestros impuestos Para que ellos nos presten dinero Aunque luego no dan nada Se lo dan al Madrid Para fichar a Cristiano Ayagá Y en la palma de Fernando Alonso Se gastan millones en publicidad Aunque pueda parecer Que el mundo gira al revés No tienen nada que temer Confíe en nosotros Cruce los ceros por Dios Y confíe en nosotros Que si no están los currantes Pa' pagar los platos rotos Quiero dejar claro Pa' que entiendan Que el trabajo y la vivienda Un derecho universal Pero lo que pasa aquí en España Es una cosa muy extraña Que sin nada analizar Como sin dinero en los bolsillos Y con esos sueldecillos Tienen una propiedad Y vivan contentos El engaño Trampas de cuarenta años Que manía con comprar Y si es de alquiler Es casi igual A pagar todo la vida Pagando pa' no tener na' La fría la ha llevado A que vivan familias Al borde de la agonía Sin trabajo los dos Me tirando una casa Habiendo casas vacías Para constar echar El nivel de parado Que el marco cruzaba Sabatero Improviso La ayuda Y le estaba La boca Aunque da Y en el mundo Una imagen De nación Avanzada Por razones como esta España Y hasta cumbre No es invitada Ya vimos otro debate Por momentos apasionantes Tan ameno Tan ameno y divertido Que entre la traducción Y la calefacción Me estoy quedando dormido Bebo agua Por si el sueño Se me espanta Cojo el boli Como el que voy a apuntar Pero oigo vocesillas Que me cantan Duérmete niño Duérmete ya Y sueño Porque los sueños No tienen dueño Ni cuestan dinero Que si la gente del mundo Soñara con un mundo nuevo Podría cambiar Te invito a soñar Y sueña con un mundo libre Una sola bandera Donde no exista la guerra La arma Ni exista frontera Donde los pueblos Aunque diferentes Sean pueblos hermanos Y el que más tenga El que lo necesite El de quien da la mano Sueña que todo El que tenga Una inmensa fortuna Combatar hambre En vez de comprar Una parcela En la luna Un mundo donde ser Un tirano No valga la pena Un mundo donde Los inocentes No cumplan condena Donde la mujer Tenga los precios De una mujer Que ni el velo Ni el dulca Se tenga que poner Donde importe Lo mismo El color de los ojos Que el color de la piel Sueña con un mundo Un mundo mejor Y cuando despierte Ojalá Que no sienta La desilusión De comprobar Que los sueños Sueños son No se termina Y llegamos A un montón De conclusiones Tendremos de cara La galería Que tenemos Soluciones Y firmamos Los acuerdos Que se pierden Olvidados En los cajones Con mi pluma Con mi pluma De oro Firmaré El 07 Para los pobres OTRV Y con mi pluma De oro Firmaré Lo que me pongan Delante del papel A mi que más Me da Que todo siga igual Que siga habiendo Esclavo Y pirata A mi que más Pero que más Me da Una crisis mundial Hipoteca Tus familias Tus problemas Pero a mi que más Me da Que levanten la mano El que piense Que nos dicen La verdad El que piense Que nos pueden ayudar El que crea Que tienen buena voluntad El que crea Que tiene esa Donde queda El que no entiende Cuando habla El que crea Su palabra El que crea Que le importamos Que levante la mano Que esta cumbre se termina Y el que piense Que ha servido para él Que levante la mano Así define su repertorio El G15 Esta comparsa De los hermanos Márquez Mateo Los Carapapas Que cierra Las semifinales Es el Carnaval De Cádiz 2010 Ya solo nos queda Saber cuáles serán Las 12 agrupaciones Que llegarán A la final Y con agüita el viento Y con agüita el viento Yo no debo estar siendo primo